Escaparate de Ideas es la plataforma de la inteligencia del Instituto Politécnico Nacional. En cada capítulo, la dinámica es la siguiente. Dos equipos realizan su presentación. Nuestro proyecto trata sobre el diseño de un nuevo prototipo de una bicicleta hidráulica. El objetivo de Power Plant es generar energía a partir de un conjunto de plantas. Esto se logra gracias al exceso de glucosa de cada planta. Los versados, que son expertos en el tema, expresan sus preguntas y dudas. ¿A qué tipo de pacientes les va a ser útil tu prótesis? ¿Cuál es el efecto benéfico del consumo de este producto con respecto a los que se encuentran actualmente en el mercado? Dialogan entre ellos para sacar sus conclusiones. Se está proponiendo usar unos motores más pequeños, reducir el número de llantas. Ya un diseño ya se tiene, ya hay una investigación teórica práctica de esto. Entonces se puede adecuar a cualquier situación, a cualquier cambio, ya sea tecnológico y también en la capacidad de suministrar energía. Ofrecen recomendaciones, sugerencias y retroalimentación para pulir las ideas y que éstas tengan más oportunidad en el mercado. Yo te recomendaría que entrevistes a tus futuros clientes para trabajar sobre la imagen de tu producto. Les invito a seguirlo desarrollando, a pensar en oportunidades para replicarlo, relacionarlo con otros espacios de la ciudad que también tienen mucha gente además de las escuelas. Pues adelante, muchas felicidades. El objetivo es impulsar a las grandes mentes politécnicas. Conoce sus propuestas en Escaparate de Ideas. Tercera temporada. Estreno. Martes 12 de marzo. 19.30 horas. Canal 11. Voz del Politécnico.